¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy día tenemos la presentación de métricas claves, muy, muy relevante. Vamos a compartir pantalla para ver lo relevante e importante que son las métricas en cualquier negocio. Entonces, partamos. Métricas claves. Todo negocio son resultados, raya para la suma. Si no medimos, no podemos gestionar y no podemos mejorar. Por eso es que todo debe ser medido. Muy, muy importante. Cuando hablamos de negocio, cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de innovación, las métricas son fundamentales. Así que vamos a profundizar en este tema tres videos, ¿cierto? Que vamos a ver en detalle las distintas métricas que existen en los negocios que son muy importantes en el proceso de experimentación porque nos van facilitando la comprensión de los conocimientos y habilidades de negocio y de mercado, por supuesto. Así que, veamos. Escoger las métricas es muy importante. Cualitativa, cuantitativa, vanidad, accionable, exploratorias, de reportables, de predictivas, las del pasado, las lagging, ¿cierto? Correlacionadas, causales. Hay distintos tipos de métricas que son muy importantes tenerlas disponibles, conocidas, porque son la base de tu negocio. Lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Y lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. Así que es muy, muy importante. Contar con la métrica importante por cuatro razones. Primero, responde a tu pregunta más importante. ¿Sí? Eso es relevante porque cada vez que hacemos una investigación podemos medir, comparar, contrastar y poder saber si vamos por el camino correcto o no. Te obliga a definir un punto de partida. Porque cuando tengo un punto de partida puedo justamente comparar y contrastar. Enfoca a la compañía. Que todos estemos en base a datos, resultados, datos duros que nos permiten entrar en acción e ir hacia algún lado. Y finalmente inspira una cultura de experimentación. Cada vez que tenemos una métrica, entonces, podemos gestionar y, por supuesto, podemos mejorar. Por eso que es tan, tan relevante que todo lo que ustedes vayan haciendo, lo vayan midiendo. Cuando empezamos a mirar, tenemos dos tipos de modelos de negocio o modelos de canvas, ¿cierto? De poder identificar y comprender el actuar del mercado. Cuando estamos iniciando un negocio, usamos lo que se llama el Lean Canvas. ¿Sí? Y el Lean Canvas tiene nueve bloques. Y dentro de los nueve bloques, hay un bloque que es muy importante, que es el bloque número ocho, que dice respecto a las métricas claves. Cuando estamos partiendo con un nuevo mercado, un nuevo segmento, un nuevo negocio, comprender la dimensión, tener un número, tener un dato de partida, es fundamental para cualquier análisis. Entonces, las métricas claves son fundamentales cuando partimos en el negocio. Entonces, comprender tanto las métricas, cuando ahí tenemos el Business Canvas, que es el modelo negocio, cuando tú ya quieres escalar, ¿cierto? Por un lado, el Lean Canvas logramos la sostenibilidad, aprendemos a generar flujos de ingresos y comprendemos las ventajas injustas. Y por otro lado, el Business Canvas, cuando queremos escalar, aprendemos a generar saldo efectivo y, por supuesto, aprendemos a comprender las ventajas competitivas. Pero todo esto es muy importante, las métricas, el resultado, porque lo que no se puede medir, no se puede gestionar y lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. Bien, avancemos. Entonces, tenemos que la lógica de los negocios son métricas, ¿sí? Eso creo que quede grabado a fuego. Todos debemos medirlo. Todos debemos medirlo. Por eso que lo digo con mucho énfasis, porque es muy importante en todos los negocios para comparar y contrastar y poder lograr un estándar, ¿cierto? Poder lograr algo de calidad, poder lograr algo que permite mejorar. Cuando empezamos a mirar las métricas clave, aquí tenemos varias métricas que debemos conocer, que son fundamentales cuando estoy partiendo con un nuevo segmento del cliente, cuando estoy compartiendo un negocio. Tenemos métricas de adquisición por fuente, activación, retención y engagement, crunch, conversión, costo de adquisición del cliente, ciclo de vida del cliente, coeficiente de rentabilidad de captación, catch-brute rate y referencia. Todas estas métricas y muchas más, estas son las básicas que debemos comprender para desarrollar un modelo de negocio, para que nuestro negocio comprender los componentes que conforman nuestro negocio y cómo poder medir y cómo poder gestionar para poder encontrar estos caudales de flujos de ingreso. Todas estas métricas las vamos a ver en el siguiente video, donde vamos a comprender cada uno en detalle. No obstante, tenemos que aprender a entender la lógica que está asociada en captar nuevos clientes. El marketing lo que busca es comprender las necesidades y deseos que tienen las personas. Encontrar los insights, encontrar la fuente de agregación de valor. Entonces, es muy importante descubrirlo. Pero luego, cuando desarrollamos una propuesta de valor, ¿cierto?, que encaja con las problemáticas que tienen nuestros usuarios o potenciales clientes, tenemos que ser capaces de desarrollar una comunicación, para eso desarrollamos la publicidad, para poder llamar la atención, ¿cierto? Alguien que tiene un problema, tiene un dolor y que ve una solución que resuelve su dolor, ser capaces de llamar y ahí tenemos la primera compuesta de este concepto AIDA, que es atención, lograr llamar la atención. Luego, cuando somos capaces de haber desarrollado algo que resuelve el problema, causa interés inmediatamente, al tiro, causa interés. Y si esto realmente le resuelve las problemáticas, ¿cierto?, o sea, se genera un cambio de vida, se llama el deseo y por último, se genera la etapa de acción, que es comprar, la acción, el call to action, que es la parte de comercialización. Entonces, es muy importante comprender este proceso que se llama AIDA, que es fundamental en las métricas, porque lo que estamos haciendo en el proceso de investigación, lo que estamos haciendo es vender, pero la venta es desarrollar marketing, comprensión de las necesidades y necesidades de nuestros clientes, pero luego, cuando nos conocen, ya la gente nos compra. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado una solución que resuelve las principales problemáticas que tiene el usuario, que tiene el potencial cliente. Entonces, atención, que conozcan y se fijen en nuestra solución, obviamente, ya previamente marqueteada, previamente descubierto, definido el dolor y desarrollada una solución. Intención, ¿cierto? O interés, que se interesen de comprarlo, ¿cierto? Porque se resuelve su problemática. Decisión, que deciden realizar la compra y finalmente, acción, deciden transferir valor. Es muy importante, todo esto hay que medirlo porque es conocimiento y habilidades de mercado y conocimiento y habilidades de negocio. Son competencias empresariales que debemos desarrollar. Cada una de estas etapas tiene métricas, tiene mediciones y es súper importante ir conociendo y comprendiendo cada uno de estos porque permite luego escalar y comprender la escalabilidad de mi negocio. En el SOM, aprendo de ser sostenible, el SAM, aprendo a escalar y luego el TAM, aprendo ya a escalar mi negocio para quedarme con una cuota del mercado. Muy, muy importante. Cuando empezamos a mirar, el modelo de ingreso, ¿cierto? También tiene métrica y tenemos modelo de ingreso que viene de la captación de nuestros clientes, ¿cierto? Yo soy capaz de captar clientes, nuevos prospectos con este proceso de atención, interés, deseo, acción, pero obviamente propio haber descubierto las necesidades de mi cliente. Cuando tengo alguien que por primera vez me compra, yo debo intentar conseguir la recompra, ¿sí? Porque tengo un cliente que es cliente cuando vuelve, si no es solamente un comprador. Entonces, tengo una segunda parte, un segundo cono, ¿cierto? Como conos son funnel, ¿cierto? Segundo cono que es descubrir a mi usuario extremo que vuelve y cuando vuelve mi cliente, ¿cierto? Yo ya puedo recoger información porque lo conozco ajusta la calidad y me puede conseguir referidos. Puedo realizarle venta cruzada. Ahí hay un concepto que se llama cazador, ¿cierto? Que es mi acción comercial para captar clientes y luego granjero para cuidar, ¿cierto? Proteger, incentivar la compra o la recompra de mis compradores iniciales para se transformen en compradores. Luego, cuando yo conozco a la persona, tengo el dato, yo puedo programar la próxima venta, puedo diseñar una estrategia de próxima venta y finalmente puedo, como conozco a mi cliente, conozco sus deseos, sus necesidades, puedo hacer venta dirigida para ir rehaciendo recompra y generando este doble cono o doble estrategia de captación, una estrategia comercial y una estrategia de crecimiento que es distinta a la de captación porque son dos tipos de habilidades y destrezas muy importantes. Ahora, cuando descubrimos al líder, esto ya lo hemos visto anteriormente, descubrimos al líder, el líder trae a otras personas porque son seguidores, ¿sí? Y como tal, podemos empezar a generar clientes a muy bajo costo. ¿Por qué? Porque son nuestros usuarios extremos que traen a nuevos clientes, porque nos traen referidos. Entonces, muy importante comprender, vamos a ver, después cuando veamos un modelo de negocio en detalle, voy a darle mucha relevancia a esto porque tiene que ver con la relación con los clientes. Así que, no obstante, las métricas que hay a ambos lados del cono, captación de nuevos clientes y crecimiento y retención de clientes es muy importante porque estas métricas finalmente son el alma de nuestro negocio. Así que, es fundamental conocerla, fundamental ponerla en práctica y fundamental llevar registro de todos estos datos que son fundamentales. Entonces, si miramos la relación con los clientes, tenemos el marketing, cuando yo conozco un nuevo segmento de mercado, desarrollo una solución a partir de lo que requieren realmente, ¿cierto? Pero cuando ya me compran por primera vez, entonces yo puedo tener una actitud de fidelización, una actitud relacional, ¿cierto? Para poder llevarlos a que vuelva a comprar y pueda atraer más personas, ¿cierto? Que son sus seguidores para que se transformen en nuestros clientes. Entonces, tenemos métricas que tienen que ver con los costos asociados a captación de clientes, cosa que no tenemos, ¿cierto? Con los crecimientos del cliente usando el modo relacional. Entonces, muy, muy importante estas dos estrategias distintas, estrategia de captación y estrategia de fidelización. Muy importante comprenderla y todo esto tiene métricas clave que las vamos a conocer en el próximo video. Así que, con todo el power, con todo el power para el próximo video. ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos! ¡Vamos!